El presidente ejecutivo de la empresa portuaria reportó que en la semana atendieron 14 buques internacionales, llegando 8 a Puerto Corinto, entre containeros y tanqueros. Trajeron 1.029 contenedores con productos de importación, conteniendo alimentos de animales, productos químicos, cebolla, materiales de construcción y cerámica. Y se exportaron 907 contenedores con productos de exportación, conteniendo aceite comestible, licores, carne, cuero de res, banano y café, para un total de 3.366 teos. Asimismo, detallaron la actividad en Puerto Sandino. En Puerto Sandino se atendieron cuatro buques internacionales. Primera vez en la historia, en una semana atender cuatro buques en el Puerto Sandino, para nosotros fue un logro. Sandino se atendió el Cabo Misaki, procedente de Corpus Christi, Estados Unidos, con 47.836 toneladas de petróleo crudo. En cuanto a la actividad turística, se registró una visita de 62.695 personas en el Puerto Salvador Allende. Es increíble la asistencia de turistas. Ya las estadísticas que teníamos nosotros de 30.000 semanal, ya las sobrepasamos un 100% más. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.